está pagando un pay para raíz por la última ni como no funciona desde luego hay que pagar más dinero por lo que veo hay que invertir más dinero el momento que tiene que el sang no lo entiende nunca cuál el primero el segundo el tercero el primero es que cuando llevas cuatro fichas de la misma sinergia te dan una espátula de esa sinergia el segundo combat caster es que cuando tiene una olíada gana escudos y el tercero es si los campeones están en la misma línea consiguen armadura y resistencia mágica en esa compo se predice mientras acaso por delante de molde sí porque también las horas tienes que comprar ya su prestigio para que te vayan a los releos porque le follen entonces no me voy a gastar 500 euros la verdad condenado a malos releos de por vida y sin ningún tipo de pruebas sanguíneas paum y papi el hunter casi tres añitos ya que es una ría tío muchísimas gracias más gente a por los tres añitos me he puteado sin querer si verdad what the fuck como me he puteado que cojones por qué si no le da ni ahí que random tío muchas gracias por vivir el hunter por los 35 meses brody voy a ir a yeli tío y ahí está el merced la pena pues prácticamente todo lo que pasa que depende de la situación este por ejemplo es muy interesante para nikon también para karma pero vaya la gran mayoría son útiles tío solo que tienes que encontrar la situación el tomo de buff en este parche está guay cierto sí como todos los parches salía cuestionable para coger el aumento de draven una vez más no 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 me dio tiempo pero nos va a sanar rogerly todo bien creo que así el riesgo de coger el plateado es suficientemente esto es una mierda suficientemente poco o sea suficientemente bajo porque no es realmente mucho riesgo esto se va a proquear o mejor esto tío alguna leyenda nerfeada casi todas las que tienen que ver con ítems la ha nerfeado muy fuerte roz ahora estoy ante todo pasa jamán el aire como esta emoción el tomo de buff en este parche vale si he respondido bien bueno bueno no duda cuál es el mejor campeón para jugar para jugar así con jaggernaut el campeón leyenda el que tú quieras tío que te salga los cojones la mejor leyenda leyendo 6 7 8 te quita la que me ha quedado una ficha level 1 y level 2 si es solo por cantidad de fichas que recibe daño no por nivel de la ficha ole matamos una y ganatamos un olidito un stream de chisly porque cada vez que preguntasen cuál es la mejor leyenda y nos quedamos aquí esta pasada mañana que tal snu y hay nuevo parche el parche B no ha salido aún pero el parche del miércoles si que ha salido si que haré nada snu y cuando coge aumento de oro esto cuando hace ítente antes de oro no la cuenta Vikeronex ¿Piltrover se puede jugar a winning? si claro te da más dinero ¿no? el problema es si hago blue y no juego o sea mira que coño hago con ese blue un poquito de infiltrada anal ¿por qué parche B? ¿cuál es el problema tan grande para que lo saquen? no lo sé no lo han dicho pero han dicho que ya lo tenían planificado ya sabes que la línea de comunicación con Riot la verdad que deja mucho que desear Chromax así que no nos han dicho por qué solo nos han dicho que hoy no nos han dicho que van a hacer ni por qué lo van a hacer ni nada de nada solo nos han dicho que existe o sea la regla bug pues me sorprende mucho porque la verdad que los parches B no se suelen centrar en arreglar bugs pero siendo Riot Games ya te digo que me lo espero todo vaya pocas cosas me sorprende viniendo de esa empresa la verdad pocas cosas me sorprenden igual lo arreglaron todo lo que querían el miércoles bueno problema suyo de gestión de tiempo entiendo yo ¿no? pero bueno yo que sé ya lo veremos tío que se ha hecho vale ya llegará pero tocan bugs o fichas también insisto no han dicho nada chavales que no han dicho literalmente nada no sabemos nada del parche no sabemos que tocan con por qué lo van a tocar no sabemos nada de nada no sabemos si nerfean fichas si buffan fichas porque las buffan que es lo que cambian como los cambian no sabemos nada solo que existe chavales lo único que conocemos de nuevo parche B es la existencia del parche B el asesinato ha hecho grabe el asesinato ha hecho grabe entiendo que es de cara a la GSD nunca es de cara a la GSD el circuito competitivo se la suda nunca lo han hecho por eso si fuera por eso nunca harían parche antes de una competición no tiene nada que ver con el competitivo simplemente se hará liado ya está chavales no merece la pena darle tanta vuelta de verdad tío ese Riot Games haciendo un parche porque le apetece hacer parche tampoco tiene mucha más hacen parches cada 2x3 literalmente chavales lo que más hace Riot Games es constantemente parchear o sea no sé de por qué os sorprenden tantísimo un parche más a la lista amigos si últimamente es súper habitual que cada semana haya un parche esperamos al parche nos veremos ya está luego vemos de que va pasa nada amigos ya veremos ya veremos no hay tanta prisa hola Rudia como estamos no es casi me ha tomado otra revirte los cambios de shot te imaginas al momento un platicado de Terri también dan componente y cosas aparte de oro si por ese madre que tiene con los parches es que pierde interés uno aunque llega Master perdieron el interés con todo el competitivo que hacen estoy totalmente de acuerdo y creo que deberían gestionar lo mejor pero a estas alturas ya no no tengo tanta esperanza en ese tipo de cosas la verdad y mira que me pone triste porque el último parche que han hecho me parece especialmente maravilloso pero si no paran de parchar cada dos en el segundo pasan los parches yo sigo siendo bronce como mucho algún ítem potable aquí por favor bueno está bien creo que otro tiene bastante el primer álbum de Steve Lace y a Igor el que sacaron de Igor tengo una Samira por lo que sea quizás no Samira por lo que sea por lo que sea quizás no Samira pivota magos teniendo ya un blue un even shroud me gusta menos esa idea la verdad creo que me voy a quedar en Samira si trae Samira y lo que os quieran tío porque habéis repartido el foco un pedazo de trolls y es lo que hablo con Antor es que jugamos un par de partidas el día tanto baches de super sí 100% esto es buenísimo para hitear nice fuck lo conozco lo conozco dinopau lo conozco Samira existen Samira si sigue jugando con Afiri ¿no? sí en la compu de Samira si tengo un video 3 entra normalmente no ¿no? 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 Que barbaridad de fichas Se matan con esta compu De verdad que feliz me hace eso siempre Rente a ponerle bluebas para Casio Si Casio es tu carry Al igual que la Samira Poder hacer carry a ambos En la compu de Samira Si tengo si un 3 entra también Si aparentemente Diría que si Y bueno ya tengo ya 7 Swains Bueno no me quejare Con Swains 3 la verdad Hola ¿Cómo estamos? Muchas gracias por ese mes Si un quitar es quitar protagonismo a las perras Yo lo dejaba a foro Me gustan me gustan Esta compu es jugable con Double Travel Si de hecho es seguro De sus mejores momentos bro Diría que no solo es jugable con Double Travel Sino que es probable Intinsta pick con Double Travel De lo bueno que es tío ¿Tú piensas que Double Travel en Samira Es ridículo? Double Travel en Casio Pella Es ridículo Double Travel en Swain Es Redonculus El Double Travel literalmente Te da protagonismo A toda la ficha de la composición hermano Otra derrota perfecta ¿No te parece raro Que consigas la chibi rara De los cofres Pero no tienes la animación Cuando quites LP Solo puedes conseguir Comprando la animación básica Me parece que a Riot Games Le gusta el dinero Y eso no me parece Especialmente raro La verdad Hay un Swain Pero tiene un guante O sea No me sorprende especialmente Que a Riot Games Le guste el dinero ¿Sabes? Que es principalmente Por el motivo que hacen las cosas Cuantas más cosas compren Más dinero para Riot Por lo tanto Más felices ellos Así que no creo Mucha harta ley Nicole Llegará por los seis meses 5 o 7 noxos Si pueden Roth La pregunta es ¿A quién le gusta el dinero? La pregunta es ¿A quién le gusta más el dinero Que a Riot? Respuesta No ¿Pero la caja se sigue Rotísima? Sí ¿Dónde dice que saca Los Chivis siempre Tijio para no comprarla? Eh Creo que no la sacan Para no comprarla Segundin tío Estaba pensando Pues no lo sé La verdad 5 Samira 5 Cassiopeia 7 Swains 8 Swains Perdón La verdad Que considerando Que solo tengo Un Blue Y un Evil Shroud Estamos de puta madre De vida ¿Driven Arabial? Sí ¿Por qué no? Y antes también Y antes también El marido Y A ver O sea No me voy a quejar Pero es raro De cojones esto La verdad No me molesta Perder la racha De derrota Porque si ganamos Una ronda Significa una stack Según yo Si ponen a un precio A seguirle más peña La compra y más dinero Ganan Porque 500 euros Poca gente se lo comprará En comparación No, sí Según yo también Pero la cuestión Es la de siempre By Cronox Que lo que tú y yo Pensamos da igual Que la empresa Manda y hace Lo que sale Los cojones Y si ellos Consideran oportuno Lo ponen a 500 euros Pues lo van a poner A 500 euros Y si la siguiente La ponen a 1000 Pues tampoco te sorpreta Bro ¿Por qué? Porque Riot hace Lo que le place Cuando le place Tío Y nuestra opinión Importa un bledo Tío Si el siguiente gacha Lo ponen a 1000 pavos En vez de 500 Pues ya te digo yo Que nos vamos a quedar Con la misma cara de tonto Y no tenemos ningún tipo De poder de decisión Igualmente Así que A acostumbrarse Y a sentarse Y a comprar Lo que te guste Y ya está Tío La cuestión es que A los chinos Le renta 500 euros Porque lo que sale 500 euros Es precio Pero esto no es para chinos Es para Europa Es aquí Ya lleva existiendo En China Muchísimo tiempo Chavales Si la sacan aquí Después de muchísimo tiempo En China Lleva existiendo Desde hace Bastante 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 ¿Veis? Falta una Samira ¿No? No me creo Que siga faltando Una hermano Hermano Pero que coña Es esta Gracias Joder De putísima Margarida Tú Qué putísima Margarida Tío Y otra vez Ítems de mierda Tú Qué hago yo ¿Qué hago yo con esto? No puedo hacer nada ¿No? La Swiss Free Guardame Warmox A un muerto ¿No? Me he inscrito A los super servers Chino Sí Confirmado No sé si estoy No sé si estoy Pero inscrito estoy Ya hemos hiteado Demasiado tarde No creo que el problema Sea hitear tarde Sino que La situación en general Da asco Esto es bastante bueno aquí No joke Porque esto da bastante asco ¿Verdad? Tenemos binary Para estos tres Así que pillamos Warmox En Carrusel Y estamos bastante bien Dirían ¿Infernal no era decente? No Necesitamos un aumento De combate Chicoso Si tenemos aumento Uno grideo Aumento dos grideo Aumento dos grideo Pues simplemente estamos muertos ¿No? Eso me tiro con CD Ya está ¿Sabes? No sé Si vamos a coger ahí Infernal Contract Sinceramente Me voy a la siguiente partida Ya está Sabes Y lo intento ¿Para qué? El Heimer Carry ¿Qué va tío? Si es que para poder jugar Heimer Carry Necesitas llegar vivo A niveles altos Esa no es nuestra Especialidad Yo creo que un Warmox Aquí está bastante decente Fuera de broma ¿Cuál es la región A la que menos vendí? ¿Por qué es Latam? Sacando de África Que no hay PC Lul Lo de Heimer son nerfs Porque te juego los roleaus Para mejora útil Pero es que la mejora Esa es muy buena ¿Qué pasa el item Fire? Muchas gracias por lo que me he sentido ¿Tercer ítems de más ¿Se considera aumento de combate? Sí, claro que sí Ítems ese es fortaleza de combate ¿No? Así que 100% Sí, sí, sí Claro que sí, hermano ¿Cómo pega la perra por debajo Incluso antes de morir? Qué barbaridad, tío Hay un Sion ahí también Creo que necesito los Warmox Ah, bueno, ya no hay Sion La perra por encima Es verdad que me life Has de tener triple ítem En el Mordekaiser Pero bueno, whatever Muy bueno tu vídeo Y el destino de Meta Subí Si además de todo yo maestro Aguando un juego Flex, Chay y Ashes Cuando por igual Resultado Me alegro, me alegro Esto hace que cuando tengas Dos ítems en un campeón Te dan uno aleatorio Al inicio de cada ronda Un ítem que le va bien Al campeón Digord Entonces si por ejemplo Tengo Si por ejemplo Tengo pues eso Dos ítems Dos ítems aquí También cuentan los componentes Aquí me van a un ítem Aquí un ítem Aquí un ítem Contexto de la perra por debajo La perra por debajo De nada, hombre Suscríbete para más contenido Eso no es mío Es suyo, lol Qué putada Ese sigue siendo el mismo, sí ¿Quiere coger el puto cofre, tío? ¿A quién elige la perra por debajo? Ah, el más cercano Tupso Ahí, cógelo A ver, ¿algo hará el millor Con su invoker, no? Cuando Vaynería era dorado Y existían los scrap, eh Qué putísima probabilidad De combinación era esa, tío A mí ¿Eso chai a dos? Chai a uno Chai a uno ni la uno Está bien, ¿no? Entonces quizás le podemos ganar Supongo Por llamarle el millón Le tengo rabia al champ Vale, la S1L15 de mierda Misamira, tío Qué barbaridad Qué F Eso sí que es mío, ¿no? Qué putada, tío Si le hubiera salido un item De verdad la ganábamos 100% Al largo del OP Que estaba el binary También decía el game Nah Estaba un muerto igual Estaba un muertísimo, amigo Eso no es esto Binary funciona con el item De magia, sí El escenario idóneo aquí Sería que me diesen Tres componentes Para Casupella Y hitear Casupella Dos O más de lo mismo Para Morden Esperanza, realízate Que os ocurra Bajas, la verdad Porque tres stacks De Noxus aquí En general Pues bueno Lo que pasa es que No vais Como estamos, tío La corona mola Morden Gea también mola bastante Vamos a morrer la primera vez Que pasan No quiero eso al 3, tío No quiero eso al 3, tío Un poco quiero eso Onda, que bien El Atrox ese sí que me va a dar cierta esperanza Vamos a notar cuando sale un item de verdad Mira, qué valoría El rayos es muy bueno Sí, Johnny es muy bueno Vene, además que funciona Funciona, funciona La perra por debajo Por encima de la leche ¿No hay Mordecaises en el Feano a las perras? No Es simple de que no hemos hiteado mucho esta partida O hemos hiteado tarde, mejor dicho Creo que me ha roleado igual Porque es que La Cassiopeia 3 es relevante No joke Podría ponerle ya el Arcángel a Morden Realmente sí que merece la pena Es que sí, ¿no? Ahora sí merece la pena, sí Y eso significa que Quiero poner esto aquí Para tener un tercer item O sea, triple item en Atrox luego, ¿no? No sé cuáles son las combinaciones buenas De la nueva torre, chavales O sea, acabáis de salir Tenedlo en cuenta No sé cuál es la mejor forma De combinar la torre nueva Solo sé que es una forma De hacer viable a Heimer Carry Pero no sé cuál es la combinación Perfecta Ni cómo funciona exactamente Tened en cuenta Que literalmente ha sido este parche Y lo he jugado cero veces aún Así que no tengo ni idea Vas a elegir Alan Solo sé que existe Pisa más Si estos dos cuatro Yo he verdad que no entro en la compo A ver La única compo que puede remontar Este tipo de situaciones Esta, desde luego Si hay una compo que puede remontar Esta situación Es la perra por debajo Imagina que todo el laser Con un shilling debería ser bueno Para el RDP en la banca No lo sé, puede ser La he probado cero veces Así que no sé ni cómo visualmente Ni cuánto daño hace Ni cuánto merece la pena No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Si hay 30 al 8 Hombre, es que no tenemos nada Que rolear aquí, ¿no? Así que A no ser que estés optimista Y quieras buscar Atrox 2 al 7 Siempre hago una economía Para el intervalo, tío Me cago en la puta Hay un Atrox Hay una espátula Strategist O sea, espátula Noxus Ese es el sueño, ¿no? Vale, no me la quitan La espátula Noxus va en Atrox, ¿verdad? Y ahora si conseguimos llegar al 8 Por lo que sea Podemos ganar la partida Zoriko, ¿cuál estás? Te arriba del 8 Bueno, es broma Es que si conseguimos llegar A nivel 8 Se gana esto Sí, sí Sí, cuéntale Vansky, sí Necesitamos una a Katarina Y nivel 8 No merece la pena quitar nada Ahora mismo, ¿verdad? No No mete a Ari mientras No hay ni una sola ficha Que quiera cambiar mi compo Así que no Aparte que Ari vale verga Todos los Noxus que lleve en la mesa Tienen mejores estadísticas Que la Ari esa Por ser Noxus, ¿no? Es que son muchísimo más valiosos Quitar a caso Pierde su Iriman Pierra también Literalmente cada ficha Que tengo en mi compo Es mejor que la posibilidad De llevar a Ari Cada una de las fichas Que tengo ¡Olé! Eso puede ser otro binary, ¿no? De hecho es otro binary No es que pueda hacerlo No sé que quiera Ginso aquí Sí, quiero Ginso aquí Sí He reflexionado sobre ello Y me he dado cuenta De que quiero Ginso ahí, chavales Es que esta compu Además lo maravilloso que tiene Es que si llega A algún momento de estabilidad Siempre tiene infinitos carries Para optimizar, tío O sea, una vez que Llega a estabilizar No hay forma de pararlo, tío Esto es un top 3, tío La putísima perra Por debajo, de verdad La fucking perrísima Por debajo, chavales Compo más Rodonculus, tío Estabiliza con muy poco Estabiliza con Samira 3 Y poco más Es verdad que esta partida También hemos quitéado el Swain Pero vaya Bien, perrona Ahora la cata ya Solo falta que no tenga una cata, ¿no? Joder, pero malo sería, ¿no? O sea, quiero decir Igual P-Batch para tocar esto No me sorprendería, desde luego, ¿eh? Pero vaya Lo que me sorprende es que Si lo hacen en el B-Batch ¿Por qué luego no lo hicieron En el patch original? Pero bueno Vuelve siempre, ¿no? No, es Aquí tiene sentido Relear por cata 2 Para obtener Mayor power spike De momento Uh Hombre, esto es mejor, ¿no? Para tener triple A Teneción en algún futuro Yo me falta una stack Por cierto Creo que ante la stack Que me falta, de hecho, ¿no? Me suele haber llegado A este pibe Oh, le ha salido GA Samira, tío Qué bárbaro Ginso Sion Redención a Swain Y GA Samira, hermano GA fucking up Electra pesó la 5 ¿Cómo? Era esa la stack Era esa Nice Sexy Como no vamos a llegar al 9 Supongo que mis planes de juego Son Darius 3 O Mordekaiser 3 ¿No? No Hostia, un GP2, tú Solo un máximo de 5 ítems Eso, ¿no? No, da todos los que tú quieras, tío Si tienes 2 ítems En cada campeón En todos los campeones Se puede aplicar No hay límite No tiene ningún límite De ningún tipo ¿Dónde ha sacado los límites? A ver, razón no le falta Es verdad que en el TFT Muchas veces las cosas No están indicadas Y aún así son así O sea, razón no le falta Podría ser perfectamente Sabéis, chavales Muchas de las cosas Que son en TFT Simplemente son Porque lo son Y ya está Porque a Mordekaiser 3 Le petición su día O sea, tontería No es lo que ha dicho Ni mucho menos Las perras, 8000 de daño Sin ser Noxus Hola, Ricardo ¿Cómo estamos, tío? El puto GP Se me está partiendo En la cara, hermano Ni chogas ni polla El putísimo GP, hermano El fucking GP 12700 de daño El GP de rango Qué barbaridad Esto es pasión, ¿no? Decía que fuera tontería Si es que lo habían dicho Algo así Era más curiosidad Ah, eso no lo sé Creo que no ¿Quién ganó el torneo de ayer? Creo que es Chuso Yo no jugué la última partida Pero creo que es Chuso, sí Hombre, eso ayuda Desde luego Chogas no estaba muerto Y el carry de la compo No es Chogas, Lenny El carry de la compo Y es que ha sacado GP2 al 8 Chogas no tiene nada Que ver con el éxito De esa partida, hermano Nada en absoluto Nada, de nada, de nada Yo creo que no llega A manos de 3 Ya, yo tampoco Pero ¿en qué me gasto el oro? Si no, tú y ellas O sea, algo tendría que hacer Con el dinero, ¿no? ¡Oh! No Close as fuck Me tocará a mi hija Ahora, ¿no? Ahora, coño No, coño Que el Sion 2 es importante Tú llegas Me cago en la leche, tío Qué barbaridad la compo esta, eh Me cago en la leche, tío Se han fulminado a mi perra Por debajo, tío Se la fulminaron Vale, ahora me toca Ver la clon a mi Vendemos de buscación, ¿no? Neh Me toca clon Me tocaba 100% clon, hermano Y si de repente aquí me sale Un more de más O puede salir Nico O lo que sea, ¿sabes? O sea, al clon le gano 100% A cualquiera de los dos clones Tengo cero preocupaciones con eso Yo me he comido una fresquísima en back Una aquí, ¿eh? El puto GPS da un miedo Que flipa, tío Él también está yendo por épica al 3, ¿eh? Podríamos hacer batalla de épica al 3, tío Me gustaría, me gustaría No se muere nadie, increíble El top 3 va a ser mío Por lo que veo, ¿no? El problema es ese putísimo GP, tío El putísimo GP, hermano ¿Ojo? Lástima Yo qué sé, tío Dame a ver igual, ¿no? No creo que podamos abrir al GPS, ¿verdad? Por desgracia O sí Filo infinito O sea, mira La Swispel en la perra Crown Guard Son muy buenos ítems Los que hemos pillado del binary, ¿eh? Muy, muy buenos ítems Pero el GPS me da auténtico pánico, tío Y normal que me dé auténtico pánico ¡Olé! Contra el clon Sí, el clon es más débil Ah, top 1 La perra por debajo, señoras y señores Os presento la perra por debajo La peor situación del universo Top 1